No nos queda más que lavarnos las manos, 20 segundos, toser en el codo. A ver, haz un mostrativo. Yo lo puedo hacer. Saludar de codo. Hay varios saludos. Yo conozco gente que se saluda bien feo, ni la mano se da. ¿Cómo estás tú? ¿20 groserías? O sigan usando ese método. Ofensivo, pero funcional. Pero seguro. Seguro, muy seguro. Oye, ¿cómo estás? Y una grosería y la que más les guste. Bueno, pues de coto. No se ofendan tanto, pero poquito. Bueno, ahí están las recomendaciones. Recuerden medios oficiales, no hacer caso a cadenas. Seguir todas las recomendaciones. Quedarse en casa al mayor tiempo posible. Lavarse las manos. Y seguir disfrutando de Rancho Grupero Internacional.